Buenos días, nos encontramos para actualizar el reporte epidemiológico de la enfermedad por COVID-19 en el municipio de La Matanza. Nos encontramos en el puesto 38 respecto de cantidad de casos por 100.000 habitantes. El total de casos confirmados en La Matanza es de 169.813, 48.7 mujeres, 50.1 hombres y hay un 1.2 sin el dato en las planillas de SISA. Esta semana fueron confirmados 595 casos nuevos. En el mismo periodo anterior se habían registrado 801. En la última semana se registraron 12 personas fallecidas, 7 hombres y 5 mujeres. En el mismo periodo anterior se habían registrado 22 fallecimientos. La clasificación epidemiológica es 164 casos importados, 19.590 contactos estrechos de casos confirmados, 147.787 casos de circulación comunitaria, 2.272 trabajadores de la salud y el resto se encuentran en investigación epidemiológica. Nos encontramos, dado los números, en un riesgo bajo en este momento en nuestro municipio. Los casos confirmados y los acumulados por la localidad son 20 de junio 1 de 293, Aldobonzi 2 de 1.701, Ciudad Evita 38 de 8.212, Catán 64 de 23.995, La Ferrere 89 de 24.662, Casanova 59 de 19.648, Tablada 22 de 8.598, Lomas del Mirador 18 de 7.573, Castillo 47 de 14.268, Ramos Mejía 82 de 12.790, San Justo 58 de 14.220, Tapiales 7 de 1.580, Celina 17 de 4.180, Madero 9 de 5.692, Luz Uriaga 36 de 8.808, Virrey del Pino 39 de 12.163 y sin localidad definida 7 de 1.430. Seguimos remarcando la importancia de las medidas de cuidado, el uso del barbijo, el distanciamiento y la aireación de los ambientes. También insistimos con la vacunación. Los mayores de 18, el personal de salud, la fuerza de seguridad, los docentes y las personas gestantes, libremente con su documento y domicilio en la provincia de Buenos Aires, concurren directamente a los centros de vacunación. Y es muy importante también, entre 12 y 17 años, la inscripción en la página Vacunate PBA. Muchas gracias. Sigue Gabriela con el resto del informe. Muchas gracias. Respecto a las camas de cuidados intensivos, contamos según los registros con un 54% de ocupación de las mismas. En lo que va de la pandemia, en el país tuvimos a la fecha 5.190.948 personas contagiadas y 112.005 personas fallecidas. En la provincia de Buenos Aires, el total de casos es de 2.038.838 y 54.157 decesos. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, los casos llegan a 505.538 y las personas fallecidas a 10.992. En nuestro municipio tenemos 169.813 casos y 4.847 personas que murieron por COVID-19. Este municipio tiene una alta densidad de población, siendo la tasa de incidencia por 10.000 habitantes, o sea, el riesgo de enfermar, el más bajo comparado con partidos vecinos, ya que este es de 748. Mientras que en Cañuelas es de 1.042, en Morón de 1.287, en Ezeiza de 991 y en Merlo de 982, solo por citar algunos ejemplos. Ante cualquier duda, podrán comunicarse los números 107 o al 4441-3551 o por mensaje de texto o WhatsApp al 1550-36-4107. También nos pueden seguir en Salud Pública La Matanza por Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y les recordamos, como siempre, que continuamos trabajando y a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias.